Estamos ya para, vamos a una pausa, vamos, estamos en palabra de ingeniero, señoras y señores, vamos a conversar, ya tenemos a nuestro primer invitado, el ingeniero, vamos a conversar con el ingeniero, estamos, los invitamos nuevamente, los invitamos al 421-2893, estamos con el ingeniero Denis Joel Zarate Torres, para conversar, el ingeniero, el ingeniero Joel, Denis Joel Zarate Torres, es máster en administración de negocios en BA Centrum Católica, máster internacional en liderazgo en Barcelona, España, ingeniero de las telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de pasantías en la Universidad de Pekín, China, negocios internacionales y en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, se desempeña actualmente como arquitecto de soluciones analíticas en América Móvil, Claro, Perú, especialista en temas Big Data, Cloud Computing y soluciones, Cloud Internet of Things. Ingeniero Zarate, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido, bienvenido a palabra de ingeniero. Vamos a conversar sobre temas que, bueno, cuéntenos de esta evolución tecnológica, como el llamado Internet de las Cosas, ¿cómo puede solucionar los problemas del transporte, por ejemplo, que nos agobia todos los días? Ya no queremos ni siquiera manejar nosotros, ni sacar nuestro vehículo. Muy buenos días, Fernando, perdón. Sí. Muy buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí, comunicando a todo tu público televidente. En verdad, este tema es un tema que parte de la transformación digital. Es uno de los temas que probablemente van a mejorar la economía de las naciones. Ya dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de estar en China. Ya el tema de Internet de las Cosas viene a un nivel ya más disruptivo y avanzado. Como concepto creo que todos los conocemos, este es un objeto que está conectado hacia la Internet. Hace ya más de 10 años ya se maneja ese concepto muy ampliamente. Sin embargo, en el tema de transportes, por ejemplo, no hay una red amplia que pueda conectar diferentes sensores en todos, por ejemplo, los autobuses, en los trenes, para saber cuál es la eficiencia en términos de tráfico y congestión, por ejemplo, para que se pueda tomar decisiones de, por ejemplo, establecer una nueva línea de metro. ¿Cuál es la mejor línea de metro? ¿Dónde están los patrones de audiencia del público para decir cuáles son los focos de mayor tráfico? Obviamente ya por otras tecnologías y otras redes como las tiene Waze, Google, ellos ya pueden tener esa información. Pero el gobierno, yo creo que es parte fundamental que el gobierno pueda tener ese tipo de información para tomar decisiones. Hoy por hoy se llama que las decisiones deben estar basadas en los datos. No solamente a veces uno menciona y dice, me parece que debería ir por acá a la línea de metro, me parece que aquí deberíamos. Entonces, si nosotros convertimos ese cambio de paradigma de tomar decisiones en base a la información, en base a los datos, que hoy, gracias a Internet de las Cosas, nos puede ayudar y puede ser nuestro fiel aliado para poder atacar este tipo de problemáticas en una ciudad, yo creo que es muy importante. Claro. Ingeniero Zarate, creo que el primer paso ya está dado, lo que es la población. Todos tenemos un celular, un aparatito genial que nos permite estar comunicados. Y eso podría ser el paso inicial para poder interconectar a toda la población, no solamente para entretenimiento, que muchos a veces lo usan el celular, pero de qué manera, ¿estamos preparados para entrar en ese mundo virtual? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que para eso, el primer paso es que la red esté preparada. Yo trabajo en un operador de telecomunicaciones, sabemos que estamos haciendo varios esfuerzos para prepararnos en unos estándares que puedan soportar objetos conectados, y que estos objetos conectados tengan larga duración en sus baterías. Estamos hablando de 5 a 10 años que están puestos en el sector de la agricultura, en la industria, en los vehículos. Entonces, se genera una cuestión de independencia de este objeto físico como tangible para que pueda estar conectado. Hoy por hoy nosotros tenemos el celular, pero nos preguntamos, ¿cuánto dura la batería de un celular? Ese es el mayor problema, ¿no? Ese es uno de los mayores problemas. Entonces, al hablar de democratización de las cosas en cuestión de conectividad, tenemos que saber que estos objetos tienen que tener una independencia en cuestión de batería. Entonces, si nosotros tenemos, primero, que hay fabricantes en la industria que tienen estos objetos que son de larga duración en cuestión de baterías, y aparte que son de costos ínfimos, estamos hablando de democratización de objetos que puedan ayudar a ese tipo de soluciones. Perfecto, Ingeniero Zárate, usted ha dado en el clavo, ¿no? Porque hay una dependencia de dónde hay un enchufe. Uno llega, muchas veces se ve a las personas que llegan con su celular y van corriendo, viendo primero dónde está el enchufe, porque saben de que en cualquier momento se les va a bajar la batería. ¿Por qué no se crea una batería de larga vida? Hay que tener en cuenta también dos factores. El primer factor es de que el celular, hoy por hoy, tiene múltiples sensores. Tiene una cantidad de electrónica muy integrada que obviamente ocupa muchos recursos. Estabas hablando del GPS, acelerómetro, Bluetooth, Wi-Fi, infinidad de cosas. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de un sensor que exclusivamente su dedicación sería para medir temperatura, solamente es enviar esa información de ceros y unos, así podemos decir, de que solamente sería su tarea. Entonces, su rol fundamental de este tipo de equipos o sensores solamente estaría dispuesto para enviar esta información. Entonces, para eso no necesita una batería como la de celular. Entonces, necesita una batería que sí solamente va a ser óptima y que va a poder enviar la información. Entonces, es un poco el cambio que se tiene de un tipo de objeto que consume mucha batería y la otra que eficientemente debe consumir lo que necesita. Entonces, esos son dos factores que sí se necesita contemplar para saber qué cambio viene. El Big Data, claro, Big es grande, ¿no? Es grande. Big Data es tener toda la información que uno desea en un banco, en un almacén. ¿Cómo para que lo dijeran nuestros oyentes, ingeniero Zárate? Bien, yo creo que la mejor forma de definir, muchos tienen definiciones a lo largo del mundo, pero es saber cómo se caracteriza un Big Data. Tienes que tener grandes volúmenes de información, que esa cantidad de información tiene que ser variable, tiene que tener una velocidad cambiante y aparte tiene que tener un valor, finalmente. Y si nosotros, le llaman las tres V, ¿no? De velocidad, de volumen y de variabilidad, que son información que está estructurada, no estructurada. Finalmente, si estos datos se puede, con una tecnología que hoy en día se llama Big Data, se puede manejar, se puede gestionar y que esto, como datos, como materia prima, esto se pueda convertir en información, es decir, que sirva al hombre. Y aparte que esto se pueda tomar como conocimiento, ahí se toma decisiones. Entonces, cuando ya tienes decisiones, en base a esa información, se vuelve y se, o ya se dice, pues que es sabio tomar decisiones en base a los datos. Claro, hay varios aspectos en donde los rubros que propician la estabilidad económica de nuestro país, como la minería y la agricultura, son valiosos. ¿Podría ser utilizado ahí en ese aspecto? Por supuesto que sí. Yo creo y yo soy una persona que cree mucho en la tecnología como un fiel aliado del hombre. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que detrás tiene que haber una buena gobernanza de los datos, tiene que haber seguridad y calidad. Para los casos de la minería, de la agricultura, del mismo modo. Porque el momento que nos envían una información, por ejemplo, de temperatura, que es muy elevada en el caso de minería, y que fuese errada, ¿qué decisión tomaríamos? Podría ser muy crítico. Por supuesto, se viene abajo toda la inversión. Por supuesto. Entonces, hay que tener muy en cuenta de que esa información, desde que nace, originada por algún tipo de objeto, se tiene que cuidar. Y se crea una cadena de valor del dato. Es decir, que hoy ya se considera una materia prima de las compañías que generan grandes volúmenes de información como el activo importante de la compañía. Y que hay que cuidarlo, hay que tratarlo, hay que gobernarlo, hay que ponerle calidad y seguridad sobre todo. Seguridad es un punto también muy importante a discutir. Sin duda, Ingeniero Zarate, esto ayuda mucho a la ingeniería en general. Por supuesto. Y en todos los aspectos, para el desarrollo de la economía. Ahora, usted va a estar como expositor dentro de la semana, y a propósito, feliz aniversario a la ingeniería. Usted va a estar como conferencista sobre este tema, sobre el Big Data. Big Data como un soporte hacia el Internet de las Cosas. El tema en sí va a ser Internet de las Cosas, desde el punto de vista de dos estándares, que hoy todavía no se está hablando mucho aquí en el Perú, pero es Narrovan IoT y LTM, como tecnologías de amplia cobertura, de que las operadoras de telecomunicaciones se están preparando para poder ofrecer servicios de Internet de las Cosas. Eso es muy importante. Primero hay que tener en cuenta que se vienen unas nuevas tecnologías en Perú y en diferentes ciudades a lo largo del mundo. Para que nuestros oyentes capten la idea, el Internet de las Cosas, es decir, que el Internet está en cada detalle de nuestra vida diaria. Por supuesto. Como siempre vuelvo a repetir, va a ser nuestro fiel aliado, finalmente, cuando nosotros podamos conectar nuestros carros, podamos conectar nuestra industria, para tener una eficiencia operativa, inclusive en la agricultura. En las vacas puedes poner unos sensores para medir cuál es su estado de temperatura, de salud y todo lo demás. Esa eficiencia te va a dar en cuanto a la información uno pueda recaudar. Hoy que se está en campaña municipal para las elecciones el 7 de octubre, ingeniero Sarte, sin duda, el planteamiento que podría utilizarse para poder ayudar, en el aspecto seguridad, por ejemplo, cómo poder esta Internet de las Cosas hacia la seguridad ciudadana. Por supuesto. Yo creo que un punto antes a tratar, que es muy importante, es que debe haber un plan nacional de Internet de las Cosas. Es donde los tres actores fundamentales, el gobierno, la academia, las universidades y las empresas privadas con la industria, puedan sentarse en un momento y decir cuál va a ser la estrategia de acá, del 2018 al 2025, por ejemplo. Entonces, Brasil ya lo hizo y ya tiene casos de uso. Y los casos de uso que están priorizados es salud, seguridad ciudadana y agricultura. Esos son tres verticales que se están trabajando hoy y ya que se tienen establecidas cuáles van a ser las pautas de estos años para adelante. Y querido Sarte, verdaderamente este tema es un tema tan rico, tan hermoso y creo que cautiva mucho el interés de los oyentes. Nos encantaría continuar conversando mucho, pero sin duda, ya estamos viviendo la Internet de las Cosas en todo sentido. Estamos acá rodeados, pantallas, micrófonos. Y ahí Lucho Arrece manejando la difusión a través de la señal de televisión tanto de la radio como también del Consejo Departamental a través de SIPTV.pe. Pues le agradecemos por su presencia.